De entrada, la planeación fiscal. Pareciera ser que la planeación fiscal está al día de hoy satanizada, vamos a dejarlo de esa manera, pero hay de planeaciones fiscales a planeaciones fiscales. Derivado de la reforma, por ejemplo, por el esquema reportable que viene, vamos a platicar rápidamente, de recomendaciones de OCDE, pues México dice, sí es cierto, hay expertos que están utilizando o aprovechándose las lagunas fiscales que existen en la ley, pero hay de planeaciones fiscales a planeaciones fiscales. Entonces, por ejemplo, planificar no es un delito. Obviamente que yo voy tomando los ingresos de deducciones que puedo deducir, que puedo no deducir. Cuando acumulo, yo obviamente busco optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto es ni de más ni de menos. Entonces, derivado de esto, dice, ¿quién es el que está detrás de los contribuyentes? Porque hay un daño a lo que son las finanzas públicas, porque se está dejando de recaudar por este tipo de situaciones. Dice, ah, pues son los abogados y los contadores. Entonces, oye, hay estos tipos de asesorías que tú estás generando una parte de lo que es menos recaudación. Y la intención de lo que viene en la legislación, pues es obviamente que cumplas con ella. Entonces, estos tipos de asesoría, figuras que se generan en la ilusión y obviamente en evasión fiscal. La autoridad lo ha manejado desde hace años, es un documento interno de la autoridad, donde empieza ya a trabajar sobre esos esquemas agresivos de evasión. O sea, este tema no es nuevo para la autoridad. Y en este documento, repito que es de carácter interno, menciona que la ilusión fiscal ilícita, Entonces, ahí estamos, ah, hay ilusión fiscal ilícita, y ilusión fiscal ilícita. Es lo que se llama planificación fiscal agresiva o abusiva. La aggressive tax planning o abusive tax planning es los esquemas reportables que busca contrarrestar la autoridad fiscal. Y en la introducción de este documento, pues solo rescato, menciona que la planeación fiscal, así nos da una definición, la autoridad, en el conjunto de operaciones contables y jurídicas realizadas por expertos en tributación, cuyo objetivo es lograr un cumplimiento correcto de los deberes a cargo de los obligados tributarios, principalmente empresarios y profesionales, para con la hacienda pública. Así como para, y en este aspecto es el que interesa particularmente, lograr una, ojo con esto, interpretación de las normas tributarias aplicables al caso, que le resulte más favorable en el legítimo ejercicio de su economía de opción. Ya se está introduciendo esta figura que se llama economía de opción, que en el artículo 5A del código, en su aprobación, en la exposición de motivos se incluye el tema de economía de opción, siendo un tema novedoso en México, pero en otros países ya se ocupa normalmente. Entonces, para que podamos entender esto, dice, mira, sí es cierto que hay ciertas lagunas, pero no abuses. Ahorita vamos a platicar algunas de ellas con algunos ejemplos prácticos, lo vamos a hacer en Excel, con la finalidad de que no los haga y que conozcan el porqué la autoridad los da a conocer. Entonces, esto es algo que se ha venido batallando desde hace algunos años sobre qué tipo de planeaciones se están ocupando. Cuando nosotros utilizamos o aplicamos una planeación fiscal, lo que medimos se llama la optimización fiscal. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? El contribuyente está haciendo pagos de gasolina en efectivo. Son no deducibles. O mejor dicho, no cumplen requisitos fiscales. Entonces, ¿qué le decimos al contribuyente? Oye, para que tú puedas hacer reducible lo que cumpla requisitos, la compra de gasolina, tienes que hacerlo por sistema financiero. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye su base fiscal. Pero, no es una planeación fiscal agresiva. Es una operación que realmente lo lleva a cabo. No está aplicando el texto de la legislación fiscal y obviamente genera financieramente, porque también hay que verlo de esa manera, un pago mucho mayor de impuestos que debería de corresponder de aplicar la ley en la parte de los requisitos que se refieren para la deducibilidad, ¿no? Entonces, esta planeación fiscal es la que es aceptable siempre y cuando, repito, sea optimizar los recursos con los que cuenta la empresa. Pero voy a poner otro ejemplo. Supongamos que es un contribuyente que va a facturar 20 millones de pesos. Y le das todo el esquema, ¿no? De ingresos, deducciones, qué es lo que planea gastar, comprar, para poder deducir, la parte de acumulación, cuándo quiere cobrar, etcétera. Y resulta que dice, ¿sabes qué? Vamos a crear 10 RIF. Con esos 10 RIF son 2 millones por 10, son 20 millones. Y no van a declarar todos piensas públicos en general. Van a declarar en cero. Oye, pues ahí está desvirtuando la operación, estás generando que no hay un pago de impuestos. Ese podría considerarse una planeación fiscal agresiva. Siempre tenemos que medir este beneficio fiscal. Hay que medir lo que es la economía de opción, que es obviamente un elemento a considerar en cualquier tipo de planeación fiscal que se lleve a cabo. Y por lo tanto, no hay que abusar de lo que se establece en la legislación. Sobre de esto, cuando se hace alguna planeación, TEMPRE, la autoridad, ahorita, que ya está revisando algunos casos, tenemos que tener en cuenta cuál es la razón de negocio. Cuál es el beneficio de obtener o llevar a cabo tal planeación fiscal. Y obviamente hay que medirlo. esa medición al día de hoy ya la tenemos en el 5A, que se llama el beneficio fiscal y compararlo contra los beneficios económicos esperados. Repito, es una nueva figura. A lo mejor no les ha dado a ustedes, pero ya están las primeras revisiones en base a razón de negocios. Entonces, inclusive la revisión que vamos a platicar es muy distinta a como estamos acostumbrados, creo que a la mayoría nos acostumbramos a una revisión por parte de la autoridad que es 69 del código, que es lo que es materialidad. Es distinta la revisión. Pero bueno, entonces la planeación, pues yo tengo que tener en claro cuáles son sus objetivos de actividad realizo, los recursos con los que cuenta y las disposiciones que regulan a tal. Con ello, pues yo voy situando la operación del negocio, qué requiere el negocio para llevarlo a cabo y obviamente el efecto fiscal que va a llevarse a cabo por eso. Pues imaginemos un negocio que tiene ingresos 10 millones de pesos, pero para poder obtener 10 millones de pesos tiene que hogar 15 millones. Entonces, oye, para que quieras obtener 10, tienes que estar 15, pues no es negocio. ¿Cuál es mi margen de utilidad? qué es lo que espero obtener, qué es lo que yo debo de vender para generar la erogación o cuál es la erogación que yo requiero para obtener el ingreso. Todo eso lo vamos checando lo que es la aplicación y ya lo ponemos en números. Ventas esperadas, gastos, costos esperados, hacemos nuestra proyección fiscal, vamos obviamente ajustando variaciones que se den y ya al cierre del año pues tendremos que lo planeado tuvo ciertas variaciones obviamente ya de lo que nosotros teníamos cuando menos estipulado. Entonces, esta planeación fiscal es la optimización de los recursos, pero es dentro de los márgenes legales. Ahora, ustedes me podrían decir, Ramón, la elección fiscal está dentro de la parte del marco legal. Lo que pasa es que hay lagunas. Ok, lo que se está buscando contrarrestar es que no haya esas que sean muy agresivas. Sí puede haber ciertas diferencias para ello, ¿no? Sí, entonces estaríamos hablando ya de una probable evasión o defraudación fiscal como tal. Y tenemos entonces que medir estas opciones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner uno en Excel, ¿no? En el impuesto de la renta marcan los requisitos que se requiere para hacer la deducción de inversiones. Habla de lo que es el concepto de automóviles, por ejemplo. Y nos dice que el requisito para que sea la deducción de inversiones es hasta para un tope de 175.000 pesos. Es el monto, ¿no? Supongamos que compro un automóvil de 700.000 pesos. Es un monto. Entonces, yo voy a ocupar de acuerdo a lo que marca el impuesto de la renta el 25% sobre los 175.000 pesos para que al término de los cuatro años llegue a ocupar los 175.000 de un vehículo de 700.000 pesos. Pero uno podría interpretar, oye, la deducción de la inversión es la que me establece en la ley, la deducción de la inversión es la depreciación, no el monto original. Entonces, a lo que se refiere, la parte de la deducción es sobre la depreciación que no rebasará los 175.000 y como la legislación es anual, entonces, yo pudiera ser deducible cada año hasta por el tope del vehículo por los 175.000 pesos. ¿Sí? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. El artículo 5 del código me dice que cuando se refiera a objetos, sujetos, base, taso, tarifa, no habrá ningún método de interpretación para todos los demás. Si podrá ser, entonces podemos aplicar por hermenéutica, analógica, la que gustemos. Entonces, vean, por lo que es la interpretación que le damos la diferencia, ¿cuánto es el beneficio fiscal? pues de la estrategia son 525. El ahorro fiscal, que es el que multiplicamos por la base, es el que siempre se mide al poner alguna estrategia, bueno, ¿cuánto va a salir lo que es la estrategia? pues aquí vemos que al final pues pude deducir directamente de impuestos allá, directamente impuesto de la renta 157.500 por ocupar un diferencial de 525.000 que uno le llama que es el beneficio. Y por eso la discusión técnicamente al día de hoy a qué se refiere en el beneficio fiscal, ¿no? pero es derivado de una deducción, una reducción, genere esta diferencia. Entonces, aquí como hay una diferencia en las deducciones, esta diferencia genera un pago de impuestos mucho menor por 157.500. Repito, es la interpretación que nosotros le damos al artículo en cuestión. Y de esos hay bastantes en la impuesto en la renta. Recuerden, la interpretación de acuerdo al artículo 5 del código, por eso lo de la razón de negocios se llama la parte de anti-ilusión quedó en el 5A, la cláusula anti-ilusión. ¿Por qué quedó en el 5A después del 5 del código? Por esta razón, porque hay ciertas interpretaciones generadas de disminuciones en las en la parte de la base, en reducciones, estímulos que generan un pago mucho menor de impuestos. entonces, oye, tranquilo, ¿no? No abuses por ponerles un ejemplo, para que veamos de qué estamos hablando. Esta parte de la planeación fiscal, obviamente, todo tiene su riesgo, hay que sentarnos a siempre a cuantificar los riesgos, cualquier operación tiene su riesgo, cualquiera tiene su monto, y todo tiene que ser medible. Si no lo midas, no lo puedes conocer, o no puedes tener las salvaguardas, conocer los riesgos, el alcance que puede generar, por eso siempre hay que medir este tipo de situaciones. Los objetivos de la planeación fiscal, pues, es optimizar el estado de liquidez, por ejemplo, cuando hay una estrategia, ¿no? Vamos a endeudarnos. Y dice, ah, no, ¿cómo crees que vamos a endeudarnos, ¿no? Y dice, bueno, vale endeudarme, vamos a ponerlo aquí, supongamos que entra cargo a bancos con abono a cuentas por pagar, ¿no? Un crédito bancario. 10 millones. Esto, al estar en el dinero, posiblemente que voy a gastar, estos 10 millones. ¿Y qué va a pasar al tener más gastos, obviamente, que ingresos, o que haya generado inversiones, o que haya invertido en activos, etcétera? Esto, ¿qué va a generar? Una pérdida fiscal. Probablemente, ¿no? Y tendremos que checarlo contra si tenemos una pérdida contable y la autoridad, pues cuando vea que traemos pérdidas, pues empezará a ver, oye, dónde viene el recurso que generó esta pérdida. Porque de esa pérdida, pues tú lo vas a disminuir de tu pago de impuestos. Entonces, por eso siempre hay que, oye, este recurso, ¿dónde está? Pues es un crédito bancario. Oye, entonces, está bien dudarse. Digo, cuando uno creo que salía de la escuela o de la cárcel, no te vayas a enudar. Y la autoridad en las revisiones me dice, oye, te prestó el banco, encían el contrato, no te creo, e inclusive hemos tenido casos en que los créditos bancarios, la autoridad los considera como ingresos, pero no toda entrada de recursos a la entidad es ingresos. Por ejemplo, un préstamo. Yo lo debo. Yo debo obtener la fecha cierta, el contrato, realmente que sea una deuda, que sea pagable, que el interés se vaya a dar. Que si me das un préstamo y no hay un interés, mira, pues realmente no es un préstamo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden generar, ¿no? Regresando, entonces, esta parte de la liquidez de la operación financieramente llamamos financiarnos de los proveedores, pues también tiene una afectación a lo que es, por ejemplo, al costo de ventas, el inventario. ¿Sí? Hay que evaluar, por ejemplo, por qué tendríamos también un ajuste anual por inflación. Si yo me financio del proveedor, tengo estas grandes deudas, tengo lo que es la mercancía, persona moral, no lo puedo hacer reducible. ¿Qué va a pasar con lo que es personas físicas que esté apagada? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Tengo un ajuste anual por inflación acumulable porque el promedio de deudas probablemente sea mucho mayor que el de los créditos y me genere y me genere esta parte del financiamiento. Entonces, sí, tiene una repercusión. La rentabilidad del capital invertido, checar razones financieras, la parte de los activos, cuánto me genera de ingresos, la parte del capital que tengo en la empresa, el enfrentar los activos contra pasivos, quitada la parte de lo que es el activo circulante y el inventario, cuánto realmente es líquido. Y de ahí, obviamente, la parte de las expulsiones, el marco tributario. Hay que conocer la empresa. Imagínate que estás vendiendo mercancía a tasa cero, llega una revisión y la autoridad te dice, oye, si estás al 16, me debes el IVA. Oye, pero yo no lo cobré, lo siento. Tú me debes el IVA. Que no lo hayas cobrado, ese es tu problema, ¿no? La parte patrimonial de la entidad. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Dónde se encuentran las inversiones? La parte, inclusive, hasta cómo se encuentran casados los accionistas. Para saber con qué bienes cuenta, y obviamente la situación de un probable crédito fiscal. Inclusive, hasta cuando llegan los hijos, porque no vas a dejar la empresa a los hijos, y luego no sabes, lamentablemente, con quién se van a casar. Sí. Ah, es todo un historiano. Existe un ambiente de seguridad disminuyendo todo tipo de riesgo laboral, fiscal de operación. Por ejemplo, el día de hoy tenemos lo del outsourcing. Oye, ¿qué pasa con la parte de los trabajadores? Es que no tengo en tal empresa. Y vamos a esperar los lineamientos para conocer si cumple con el marco de que es un outsourcing como tal. Todo esto que afecta a lo que es la empresa, tenemos que evaluarlo y de ahí, pues obviamente, pues crear esta planeación fiscal. Repito, una verdadera planeación fiscal es que nos ayuda a cumplir con las obligaciones tributarias. Esto es ni pagar de más ni pagar de menos. Lo óptimo. Y obviamente, anticipar estos efectos o minimizar el riesgo, aunque siempre va a haber riesgos, por ejemplo, que entren a robar a la empresa. Oye, pues yo no tenía planeado que me traigan a robar a la empresa. Oye, ¿podrías hacerlo dulcibio? Pues sí, ahorita vamos a verlo. Hay cosas que escapan obviamente al entorno de la empresa. Por ejemplo, el día de ayer le dice, oye, ¿qué crees, contador, qué pasó? Le pagamos a tal persona. Y le dice, ajá, ¿cuál es el problema? Acaba de fallecer. Tiene el cáncer. Ajá. ¿Y qué pasó? No nos dio la factura. Y le dice, oye, no, que le le hables al más allá, ¿no? Oye, San Pedro, dile que además de la factura, ¿no? Este, obviamente que hay un proceso ahí de checar la asociación testamentaria y demás, pero son situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Los riesgos. ¿Cómo podemos amparar que la operación existió, ¿no? Y obviamente que la parte legal es que le pidamos a los familiares la parte de lo que es en la facturación, ¿no? Ahí se tiene que hacer cargo de las obligaciones fiscales también, ¿no? No es porque nada más falleciste y ya no tienes incumplimientos fiscales, ¿no? Hasta hay una ficha técnica para la baja fiscal del contribuyente, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que escapan a la operación de la empresa y hay que medir siempre los riesgos, ¿no? Y siempre documentarlo. La autoridad está consciente de estas operaciones obviamente que no se falseen por equis situaciones, pero siempre documentarlo. Eso es muy importante. En la auditoría, eso es la parte de la evidencia. Tanto es, creo que es la regla general de lo que es una auditoría, es la parte de la evidencia, que den los elementos, que se puede arrojar la luz de la operación. y obviamente la pensión fiscal, pues, no la que implementes en una empresa va a ser la misma que la otra. Por ejemplo, una ferretería, no una ferretería que es una tiendita, a una ferretería que tiene 20 sucursales. ¿Por qué? Por su operación de entrada. Los trabajadores, el margen de utilidad, la compraventa de la misma mercancía, si hay comisiones para los vendedores, plazos de cobranza, etcétera. Y obviamente que para evaluar una planeación fiscal, todo esto tenemos que evaluar. Lo que les decía, el plan de negocios, el proyecto, qué es lo que se busca hacer. Sustancia económica que realmente se vaya a dar. Precio razonable en los márgenes de precios. Razón de negocios. ¿Cuál es la finalidad de llevarnos? La parte del fundamento legal. ¿Cómo va a estar el entorno jurídico de la operación? La materialidad, el soporte, la evidencia, el beneficio y el riesgo fiscal. ¿Cuánto tendremos que pagar y cuánto sería el riesgo por ciertas situaciones que se ven? La parte de la derrama económica, la generación interna, la parte de medición de cuánto realmente termino pagando de impuestos. Si la planeación es agresiva, tengo la opinión de un abogado fiscalista, tengo dónde soportarme por la parte de lo que es esa planeación. y la revelación. Y, por ejemplo, si yo tengo un esquema muy agresivo, es un riesgo que se encuentra en mi contabilidad en la empresa. Y eso podría generar en dos, tres años una revisión con la autoridad. Y, obviamente, pagar impuestos por esa operación que se llevó a cabo. ¿Sí? Entonces, la parte de incertidumbre que son los riesgos fiscales, de acuerdo a la NIF de cuatro, tenemos que evidenciar en los estados financieros el lado caso que haya un cierto riesgo fiscal. Por ejemplo, se compra una empresa, hacemos deducible la parte de la compra. Y, aparte, deducible los activos y demás con los que puede entrar la empresa. Entonces, el doctor, oye, pues aquí hay una doble deducción, ahora estás adquiriendo empresas. ¿Qué crees? Es un crédito fiscal porque esa deducción no entra. ¿Sí? El crédito mercantil. Oye, pero ¿cómo? Si yo la adquirí, sí, la adquirís es para que te generaran ingresos y obviamente tuvieras deducciones, pero no por la compra, que es una deducción. ¿Qué pasa? Es un golpe muy fuerte a los estados financieros que ya la autoridad, inclusive en los programas de ponta al corriente, parte de esas estrategias, ya hablamos de intangibles, de uso de marca, de derechos, de negocios, esas partes de adquisiciones de negocios, pues, la autoridad los tiene ya visualizados, ¿no? Y de ahí se va también a lo que es si operación realmente existe o no, que no se disfraza, ¿no? Entonces, esta parte, el beneficio fiscal, que repito, está dentro del 5A del código, que es una nueva figura, es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Y esto incluye los alcanzados a través, pues, hablamos de esto, de deducciones, exenciones, no reconocimiento de una ganancia, el ajuste o ausencia de ajustes, la recaractización de un pago, un cambio de regio fiscal, entre otros. O sea, por eso, cuando hablamos de un beneficio fiscal, no es directamente sobre el impuesto sobre la renta. Como el ejemplo que les puse, el ICR, que se ahorró, o el ICR del diferencial, ¿no? Sino incluye el alcanzado por este diferencial que se da. Por eso, cuando se habla del beneficio fiscal, repito, parece ser que nada más nos habla de la reducción del impuesto. ¿Por qué habla? Del alcanzado a través de la base. Por disminuir la base, tienes este beneficio fiscal, el ahorro fiscal. ¿Sí? Pero, como les dice, incluye, entonces entra la parte ahí de interpretación. Oye, entonces es la reducción de la contribución, lo que es el diferencial del impuesto, incluido la parte del diferencial de la base. O sea, regresándome al ejemplo del, de este, ¿no? El diferencial sería los 525 y la disminución del impuesto sería este. Entonces, al hablar de un beneficio fiscal, estaríamos con esta interpretación hablando de 682,500. ¿Por qué? Porque fue una disminución a la base y se incluye y la disminución del pago de impuestos. En mi opinión, es directamente sobre el ICR. Pero, este, con esta interpretación que todavía al día está en el aire, esa parte de incluir, pues, parecerá ser que será la base también, En mi opinión es que la reducción que se genera es porque se alcanza a través de esto. Sí, porque si no, no hubiera tal reducción. Pero, bueno, entonces, siempre es importante tener muy, muy soportado cualquier tipo de estrategias y, ojo, la compra-venta de facturas no es una estrategia física. Si a alguien les viene a vender estampitas, señor, eso no nos sirve. Bueno, la razón de negocios, rápidamente, y la economía de opción, esta figura es nueva desde la reforma del año pasado, ya se están haciendo revisiones desde el año pasado. Ahorita, con la pandemia, probablemente no se ha visto de lleno esta situación, pero, se encuentra en el 5A y en el artículo 5, por eso se citó en el 5A, nos habla de que se puede interpretar cualquier método para efectos fiscales de interpretación jurídica, cualquiera, excepto las que son de aplicación estricta, que son, repito, sujeto, objeto, base, paso, tarifa, ahí no hay otro tipo de interpretación a los sujetos. ¿Sí? Entonces, en México, ya, con esta introducción de lo que es la cláusula anti-ilusión, o sea, combatir la ilusión fiscal, que es el 5A, busca combatir el fraude de la ley. Esto es, como no está exactamente por la parte de lo que el legislador quiso decir, entonces, se aprovechan de estas situaciones para evadir la parte de las obligaciones fiscales. vamos a ver algunos de estos que están sobre todo en el anexo 3, que son las prácticas fiscales indebidas, para poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos hablando de un abuso del derecho. ¡Gracias!